¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a SnowRunner. Hoy vamos a, como siempre, vamos a continuar con los contratos con los que quedan. Estuve viendo, queda uno aquí, que es llevar para acá, seis troncos. Y yo creo que vamos a brincarnos esta por el momento, porque el anterior fue lo mismo, ¿no? Llevar troncos pero para acá. Ahora tenemos que llevar no cuatro, sino seis hasta acá. Entonces, digo, está cerca y todo sería rápido, pero sería lo mismo. Entonces mejor lo hacemos después. Luego están estas que están aquí. Es el norte de Aegis, el y ese mapa. No estoy preparado todavía para ese mapa. Y son varias. Ah, este es en Urska River, pero creo que este, el semitrailer de construcción, está en en Aegis, norte de Aegis. Así que pasamos por el momento. Esta no es donde es, probablemente sea aquí, con el vibrador sísmico, pero vamos a hacer esta. ¿Qué les parece? Tenemos que llevar unas cosas a, 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 ¿se acuerdan donde, donde lanzamos el cohete? En Cosmodrome. Tenemos que llevar los ladrillos, un, una plataforma de concreto y después esta cosa que está en Cosmodrome. Pero en Cosmodrome no hay ladrillos. No sé si hay de estos. Creo que de estos, bueno, vamos a ver. Ladrillos sé que no hay porque creo que lo, lo revisé. Bueno, podemos ver. Nomás para confirmar. Tenemos que llevar aquí. Ladrillos. Oh, espérate. Ah, ya sé por qué me marca esto. ¿O no? No, sí, sí, no, sí, está bien. ¿Por qué me marca? Le pongo aquí y me dice que hay. Tal vez sí hay ladrillos. Ah, aquí hay ladrillos. Es verdad. Aquí hay ladrillos. Ah, entonces. Y de seguro. Ah, ahí lo quité. Y de seguro aquí están los otros. Ah, ¿no? Ojalá, también hay ladrillos aquí. Podemos agarrar los ladrillos estos, pero la plataforma de concreto probablemente no. Entonces probablemente lo mejor hacemos plataforma de concreto y la traemos para acá y después nos vamos por los ladrillos. y el equipo de radar está aquí. No sé por qué no lo marca. Ah, porque todavía está bloqueado. Pero ven, ahí está el trailer. Así que, bueno, la vamos a aceptar. Vamos a hacer la plataforma de concreto en Chernokamensk. En Chernokamensk. Vamos a ver el mapa tantito. Nos vamos a llevar nomás uno. Nomás un six. Acá es donde tenemos que hacer las plataformas de concreto. No me acuerdo qué se ocupaba. Un bloque de concreto y y no me acuerdo qué más. Cemento, tal vez. Una nada más. Vamos a hacerla. Ahí está. Y vamos a cargar. No. Ahí está. Listo. Nos vamos a llevar a Cosmodrome. De aquí a Cos... Al túnel de Cosmodrome está cerca, pero de ahí de Cosmodrome hasta donde tenemos que llevarla no tanto. Pero más o menos. Vamos. Ok. Entonces vamos a tomar la ruta sí, por aquí. La misma que bueno, prácticamente la misma que tomamos cuando llevamos cuando fuimos cuando alzamos el cohete que nos fuimos ahí. Más o menos por la misma el mismo camino en parte. Acá, pero necesito marcarlo, ¿no? Aquí derecho. La estación. Vamos a echar gasolina ahí y luego aquí. Ok. Bien. Vamos. Vamos a dejar esto y vamos a ir por los ladrillos. Ok. O sea que vamos a regresar por donde mismo por donde mismo pero no por el hielo ahí más para al sur. Ahorita lo voy a decir por donde. Vamos a dejar esto y vamos a regresarnos por donde mismo pero en vez de cruzar esto nos vamos a seguir hasta acá. Ok. Ahí vamos a a comprar. Ahí vamos a agarrar los ladrillos y los vamos a dejar. Ok. Vamos de una vez. Vamos. Ok. Lo dejamos. Primera fase. Bueno. Ahora tenemos que ir por el radar. A ver, vamos a ver por donde nos vamos a ir. Vamos a bajar y vamos a agarrar por aquí para poder llegar aquí. No sé cómo está este camino pero vamos a ver. No sé si de regreso voy a estar muy mal pero aquí es. La otra sería bajarlo por aquí. No lo creo. Ah, yo creo que lo mejor es por aquí. Lo único hay que ver cómo está esta parte. Vamos a ver. Vamos a empezar. Sí, las piedras no nos ayudaron al contrario. no nos ayudaron No. 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 Ok. Gracias por ver el video. Ahí va, ahí va, ahí va. Alcanzamos a agarrar el otro árbol. Que no lo había visto en realidad. Yo había visto este otro árbol pequeño. Ok, lo que podemos hacer. Voltarnos un poco. No, 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 no. Pensé que se iba a parar con el freno de mano. Ok. No hay nada por allá. Sí, 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 sí. La bajada es fácil. La subida es lo complicado. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. no es precisamente lo como quería ponerme pero necesitaba parar para poder intentar no veo la no veo bien el árbol así a dónde está ahí te quiero es dar para allá no 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 hay dónde no 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 es lo único que hay wow estamos en el garage la primera ruta de plano no funcionó porque justo aquí está es que esto todo esto es hielo todo esto es hielo hay unos árboles aquí que ayudan a subir pero justo aquí imposible no pude al menos no con el six supongo que a lo mejor un camión con cadenas o algo pero pasa nada vamos a agarrar de aquí hacia acá y luego vamos a bajar por ahí cabo es bajada la bajada es fácil no recuerdo si ha pasado por aquí creo que sí pero está peligroso porque está resbaloso de seguro bueno al menos no llevamos nada jalando ni nada de carga ok sin cargar nada igual no está tan pero te perte a dónde es así para arriba ok Dime que no está resbaloso Dime que no está resbaloso Si están resbalosas Creo También va a ser el mismo problema Un árbol, dime que hay un árbol por allá Uh, tal vez es lento, lento, lento Puedes, tú puedes, tú puedes Uh, sí, 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 ahora sí Uh, eso, 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 eso Y agarraste la nieve, y agarraste la nieve Uh, otra piedra Vamos, vamos, vamos Maldita piedra Ah, pásale por encima Eso Ahí está Uh, eso sí que estuvo Me dejó pensando por dónde voy a pasar Al menos ya pasamos Ahora, ahora sí, ¿por dónde voy a pasar? Ah, por allá Vean qué asqueroso está ese Si se pone muy mal Yo creo que lo que vamos a tener que hacer Es traer otro camión Uno con Con Cadenas ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver si puedo Hacer esto Sin soltar el winch Ok Ok, sí puedo Vamos, vamos, sube, sube, sube Ok Vamos a hacer esto Ahora otra vez Pero ahora con este No, no, no Ese no, ese no, ese no, ese no, ese no Con este Con este No Maldita piedra Aunque no sé si me está ayudando Me está perjudicando Ok Ok, vamos a ver Si de aquí No alcanza Ok Ah, ya sé Vamos a hacerlo otra vez Me había olvidado Como lo habíamos hecho hace rato Hace rato ahorita Ahí Ahí ok ahora vamos a ver si podemos hacer este ahí arriba Ahí Ok, ya no va a avanzar más Vamos a hacer es Ahora Así ¿Hay más árboles allá? Se no alcanza Pues va a ser este Allá ¡Oh, maldita piedra! Sí, 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 sí Subete, subete Ok, la nieve, la nieve, la nieve Ok Aquí Ah, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tratar de hacerlo desde atrás No llega Desde, ah, pues supongo que desde ahí Hasta ahí, ok Uh, 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 uh No lo ocupamos, no lo ocupamos, no lo ocupamos, no lo ocupamos Sube, 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 sube Ya no, ya, aquí ya no hielo Vamos Maldita, hay una piedra, hay una piedra seguro Ahí va, ahí va, ahí va Ok, bueno Supongo que la bajada será más fácil Vamos a aceptar esta misión aquí Y vamos a enganchar Vamos a bajar por allá Ok No Ahí está A ver Eh, como dijimos Vamos a bajar por aquí A ver qué tal Podríamos bajar Por acá Y pues Tal vez por acá Aunque estas piedras se ven medias acá No Yo creo Es que me agrada esto Porque es más raro Siento que va a ser más rápido Acá vamos a batallar con el hielo y todo Vamos a ver A ver cómo nos va ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Por ahí Si no hubiera tantos árboles A lo mejor me había aventado por ahí Ok Está muy angosto todo esto Pero Pero Ahí va Calmado, calmado, calmado A ver Espérate Ok Por ahí no Tienes que ir para allá Creo que esto es lo fácil La calma antes de la tormenta Ahí está Ahí está De qué lado 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 Aunque No, sí De qué lado Me da miedo Que se atore No el camión Sino el trailer Aunque igual y no Igual los árboles Nos pueden ayudar Justo aquí Me quedé Porque no podía subir Ya no había árboles Que me ayudaran a subir Cuidado La vuelta Aquí Ahí está Ahí está Uh, ya Ya salimos Te dije La bajada Es lo más fácil Ok Pues ahora ya Nomás es llegar Ahora sí Fácil Vamos a avanzar Vean Las vías de tren No hay problemas Con hielo Nieve Solo las vías Del tren Digo No es lo más rápido Pero tampoco Vamos tan lento Solo tenemos Que tener Una sola llanta Porque O sea No una llanta Sino un solo lado Encima Si no Vamos a ir muy lento Aunque aquí Bueno Aquí no hay de otra ¿No? La dearse poquito Pasa nada Pasa nada La buena vía Nunca falla No nos traiciona Bueno A veces sí Llegamos A terminar Lo que empezamos Ahí está A ver cómo queda Pues no cambió mucho Más que Ahora está dando vueltas Aquello Ok Ah mira El helicóptero Está reparado Ahora hay helicóptero Ahí está Sí 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 Bueno Pues ahí está A ver No 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 Ah sí 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 Vamos a ver Rapidito Aquí Norte de Aegis Y probablemente está No sé dónde Dice ahí No dice Probablemente es aquí Pero no lo sé Y acá Quedan otras Chernokamensk Chernokamensk A ver Ok Troncos En Chernokamensk Troncos En Chernokamensk Troncos En Chernokamensk Oeste Norte de Aegis Semi trailer Ok Norte de Aegis Ok Y Norte de Aegis Pues Va a tener que ser En Norte de Aegis Esa es de los troncos No sé Tal vez nos brinquemos Los troncos Y nos vayamos En Norte de Aegis No sé qué prefiero Los troncos En Norte de Aegis Como sea Ya lo veremos luego Ya luego decidiré Qué hacer Madiel A dónde ir Vamos a Hacer el cover Por lo pronto Aquí lo vamos a dejar Por hoy Espero les haya gustado Dejen su like Suscríbanse Si no están suscritos Y ya se suscribieron Muchas gracias Sus comentarios ahí abajo Yo los veo El próximo video Hasta luego No a No a Gracias.